la calle red de juego presenta como que se llama este juego valentino tiro y lo duro ok ese juego en que basado es un barrio ok tu juego online con personas jugando a playstation 4 en vivo en una tv 4k bueno ahí va aquí ok esto es vivo señores es vivo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Activo la Calle RD Juego! Espero que les guste mucho este video Y que me den un like y se suscriban Para que reciban notificaciones Sobre los videos que estamos subiendo Atentamente la Calle RD Juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera sangre es un enemigo. Me han llegado. Amelando cerca. Disparando. Recargando. 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 Espero que se suscriban a mi canal. Y hasta la próxima mis amigos. La Calle RD. Juego.